La Universidad de La Punta, en articulación con el Ministerio de Educación, ha generado estas propuestas de capacitación para todos los docentes de nivel primario y de escuelas rurales. En este sentido, la primera convocatoria que hacemos es para docentes rurales y tiene que ver con capacitación en herramientas digitales que tiene Google para Educación. Esto tiene una modalidad semi-presencial, un primer encuentro, que los docentes pueden asistir el Zoom de la OLP eligiendo el día y el horario. Puede ser el 20 o el 21 de febrero, en el horario que ellos decidan. Y de esa manera tienen ese primer encuentro presencial. Y luego, una serie de clases virtuales con un soporte remoto, con gente especializada en estas herramientas que les van a permitir a los docentes convertirse justamente en educadores certificados por Google. Nosotros lo que pretendemos es justamente actualizarlos en estas herramientas y también facilitarles justamente de que ellos aprendan a capacitar también a sus alumnos, es decir, que acelerar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas que tienen para educación son las herramientas que normalmente los docentes están utilizando en el aula, pero, bueno, lo que intentamos es justamente reforzarlas, ¿sí? El docente usa, por ejemplo, Drive, ¿sí? A veces a través de los videos de YouTube. Y nosotros, por supuesto, con la entrega de tablet que hemos tenido, intentamos de que el docente se pueda poner a la par del alumno también. Y esto es así. La modalidad es un primer, como te decía, un primer encuentro presencial, después son horas virtuales y un examen final. Tienen primero un examen de simulación y luego el examen de Google, que es algo muy prestigioso para el docente porque solo 40 docentes en la Argentina han logrado esta certificación. Y la intención del gobierno de la provincia es tener más docentes certificados por Google. Los que deseen inscribirse o interesarse más por el tema, ¿dónde lo pueden ver, leer? Bien, hay un formulario que está publicado en www.sanluis3.0.sanluis.gov.ar. En la sección Educación 3.0 encuentran el formulario donde está indicado que es para docentes rurales.